¡Hola chicos y chicas! Estamos en un nuevo video con Alma de Gata y os voy a enseñar y a mostrar como poder instalar Virtual Boy que es un emulador para la Playstation 3 de la Game Boy Advance y bueno pues simplemente os voy a dejar aquí abajo en la descripción del video el link para ese emulador para que podáis descargarlo y os voy a decir como instalarlo y como meter los juegos bueno pues estamos aquí en la Playstation 3 como ya veis y bueno simplemente podéis ir a cualquier página de internet como ya digo cualquiera que descargue juegos de Game Boy Advance ¿vale? y bueno pues simplemente lo único que tenéis que hacer es descargaros los juegos en .gba como siempre para todos los emuladores de Game Boy Advance pues simplemente debéis de poner el juego en .gba bueno una vez que ya tenéis los juegos para la Game Boy Advance pues simplemente lo metéis en una carpeta cualquiera en vuestro USB ¿vale? pero una carpeta que solamente utilicéis para los juegos yo he creado una carpeta en el USB en formato FAT32 y bueno pues en esa carpeta he puesto el nombre GBA y ahí pues he metido los juegos ¿vale? bueno vamos a instalar el emulador que cuando lo descarguéis es un .pkg y bueno para todas aquellas personas que no saben cómo se instala un archivo .pkg pues simplemente cogéis ese .pkg ese archivo o ese emulador y lo pasáis a la raíz del mismo USB que hayáis puesto en los juegos ¿vale? y una vez que lo tenéis ahí en la raíz pues simplemente vais a la Play lo conectáis en el USB más cercano a la disquetera porque el USB más cercano a la disquetera es donde digamos está más cerca del disco duro y bueno pues funciona mucho mejor ¿vale? así que bueno una vez que tenéis eso simplemente vais a la opción de Insta Packet Fili debo decir que esto es para Playstation 3 que sean pirateadas ¿vale? simplemente vais a Insta Packet Fili entráis y aquí os va a aparecer todos los archivos .pkg que vosotros tengáis como veis ahí aparece el Virtual Boy .pkg y bueno pues para instalarlo simplemente pulsamos X ahí vemos que se está instalando que es muy sencillo, muy rápido y como veis nos aparece aquí ¿vale? el emulador de la Game Boy Advance y bueno pues para poder jugar a los juegos ya tenemos que tener los juegos metidos en una carpeta dentro del USB y bueno pues simplemente encendemos el emulador o sea le damos y vamos a entrar aquí nos aparece el emulador que va a ser con esta interfaz así como un poco primitiva pero bueno aquí simplemente tenemos que encontrar pues el USB que va a ser Dep USB 001 o 000 ¿vale? dependiendo de de vuestro USB si tenéis uno, si tenéis más, si tenéis tres bueno dependiendo de los USB que tengáis conectado en mi caso es Dep USB 001 le damos X y ahí nos va a aparecer todo lo que nosotros tengamos en nuestro USB simplemente tenemos que buscar la carpeta que ponga GBA como veis ahí voy a acercar la cámara para que podáis verlo simplemente le dais a GBA y ahí nos va a aparecer todos los juegos que tengamos de Game Boy Advance y bueno como veis ahí están en punto GBA vamos a elegir uno cualquiera el que nosotros queramos y bueno vamos a darle vamos a elegir Mega Man 0 bueno le damos y ahí pues va a empezar a correr el juego y como veis pues ahí ya estaría el juego para poder jugar y poder correrlo perfectamente así que nada chicos y chicas esto es todo lo que quería mostrar por hoy estoy subiendo vídeos los martes y los viernes como ya sabéis los domingos son de Gameplays dejadme aquí abajo en los comentarios si tenéis alguna duda o si queréis que suba algún tema de algún vídeo si tenéis algún problema y queréis que haga un vídeo para poder resolverlo pues bueno pues también podéis dejarme aquí abajo las sugerencias así que nada chicos y chicas muchas gracias por ver mis vídeos y como digo siempre sed felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!